Bienvenido a Ryan's World. Llegó el correo. Oh, ¿qué tenemos aquí? Llegó el correo. ¿Puedo entrar? Claro. Adelante. Ah, conduzco rápido. Oh, oh, mi sombrero. Su correo está aquí. Oh, ¿qué hay ahí? Es una sorpresa. Oh, gracias. ¿Puedo tomar esto? De acuerdo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Es hora de hacer una pizza. ¡Pizza! Mi orden de pizza. ¡Gratis! ¡No olviden la sal y la pimienta! Ah. Agrega mucha sal y pimienta aquí. Mmm. Agreguen mucha pimienta aquí. Y agreguemos... algo de aceite de oliva. Esta es mi comida favorita. ¡Me la comí toda! Oh, ¿para quién es esto? Veamos. Chef Ryan. Oh. Hey, Chef Ryan. Oh. ¿Qué estás horneando? Preparo pizza. Esto es para ti. Llego en un correo. Trajeron algo. Oh, gracias. Unos nom-noms. Oh, en realidad te gusta la comida. Veamos qué más tenemos. Recibí un amazing squishy. Oh. Oh. Y recibí un, y recibí un Pikmi Pops. Oh. Eso es genial. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Oh. Y tiene un Dunk Deeper Surprise. ¿Qué es eso? Dice que se debe refrigerar primero. ¿Refrigerar primero? Uh. Bien. Oh. 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 Oh, hay mucho confeti aquí. Oh. 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 Ve qué hay dentro. Mmm. Huele como a... Oh. Es un perro. Creo. Parece un perro. Creo que es un perro. Tengo aquí al perro. De nada. Tengo aquí al perro. No. Tengo aquí al perro. Aquí. Ah. 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 Oh, no. Oh, se cae. Ah. Mmm. Hmm. Hmm. Ah. Oh, voy tarde a mi heladería. Oh, no. Muchos clientes deben estar esperándome. Oh. Hey. Ya está abierta la heladería. Sí. Quisiera un helado de fresa y vainilla, por favor. Bien, lo prepararé para usted. De acuerdo. Oh, no puedo esperar. ¿Qué será? ¿Qué será? Es un delicioso helado. Cierra los ojos. Bien. Ah. Eso no es un helado. ¿Dónde está el helado? Ah. Oh, miren este delicioso helado. Gracias, Ryan. Serían 6 millones de dólares. Seis millones de dólares por este helado. No tengo ese dinero. Oh. 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 Adiós. Oh. Llamar a la policía. Alguien llame a la policía. Alguien llame a la policía. ¿Acaso alguien se robó un helado? Voy en camino. No. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. La policía viene. Oh. Oh. ¿Dónde estarás? ¿Dónde está esa persona con el helado? ¿Por qué me muevo? Tal vez este es solo un sueño. ¿Qué? ¡Ve unas manos! ¡No puedes llevarme, señor oficial! ¡Esto era muy costoso! ¡Esto cuesta 6 millones de dólares! ¡No tengo 6 millones de dólares! ¿Y cuánto dinero tienes? ¡Solo tengo! ¡Qué rayos! ¡Detente! ¡Ya detente! ¡Solo tengo un dólar! ¿Está bien si te pago con solo un dólar? ¡No! ¡Estás atrapada! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Tendrás un castigo! ¡Está bien, Ryan! ¿De cuánto tiempo? ¡Por un... ¡Bien! ¡Por una hora! ¡Oh! ¡Una hora de castigo! ¡Coloca las manos tras la espalda! ¡No! ¡A dónde me llevas, señor oficial? ¡Ah! 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 Una hora. ¿Una hora? ¿Y luego me puedo comer mi helado? De acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Gracias por ver nuestro video actuado. Adiós. Adiós. Ahora disfrutaremos de este helado juntos. ¡Ya! ¡Ya!